A veces fui Un inconsciente y un necio feroz que no escuchaba al hablar Hay tantas cosas que no te gustaban y a veces también Tuve la suerte de ser más prudente y de atraer tu atención Pero me doy cuenta Yo sé que si hoy puedo cambiar por amor Debo empezar por aceptarme como soy Y es por mí que quiero ser mejor para ti Si estoy mal soy yo quien no dejará de sufrir Y es así que aunque vuelva a caer en el mismo lugar me podría levantar Caminar junto a ti Defenderte a morir A veces fui Un dictador y un tirano incapaz de preguntar ¿Cómo estás? Hay tantas cosas que a ti te frustraban y a veces también Tuve detalles que nunca olvidaste que te hicieron un bien Y ahora recuerdo Y ahora recuerdo Yo sé que si hoy puedo cambiar por amor Debo empezar por aceptarme como soy Y es por mí que quiero ser mejor para ti Si estoy mal soy yo quien no dejará de sufrir Y es así que aunque vuelva a caer en el mismo lugar me podría levantar Caminar junto a ti Defenderte a morir Yo sé que si hoy puedo cambiar Por amor Debo empezar por aceptarme como soy Y es por mí que quiero ser mejor para ti Si estoy mal soy yo quien no dejará de sufrir Y es así que aunque vuelva a caer en el mismo lugar me podría levantar Caminar junto a ti Caminar junto a ti Defenderte a morir A veces fui